Ante la incapacidad y desinterés de la autoridad municipal, pese a que el propio alcalde panista de Carmen, Pablo Gutiérrez Lazarus, conoce el problema del fraccionamiento Villas de San José, vecinos de esta zona advierten de problemas de salud pública al darse casos de infecciones en la piel a consecuencia del foco de infección en el que viven por el rebosamiento de aguas no tratadas. Realmente es algo insoportable, a las 12 del día no se soporta el olor fétido horrible, está constantemente brotando el agua, mi hijo ahorita tiene tres días que lo tengo enfermo de herpes en toda su boquita, tiene tres años de edad, no hay solución, nadie da solución, el problema sigue, cada día es peor. Para quienes habitan calles aledañas, el problema no tiene para cuándo solucionarse. Es algo de que tiene mucho tiempo que está sucediendo, de hecho de aquel lado donde está la planta el olor fétido es constante, que en realidad no sé ni cómo vive la gente ahí, pero ahorita está peor. Este martes, vecinos desconocen quien acudió a la zona del rebosamiento de aguas y vertió cal con el objetivo de mitigar la peste que prevalece en el fraccionamiento. Con imágenes de Brandon Fuentes, Perla Prado Gallegos, Telemar Carmen. ¡Gracias!